Esteban es un niño que se levanta todos los días muy temprano. Venden caramelos para ayudar a su abuelita. ¡Ay, Esteban, mijo! ¿Cómo te fue? No muy bien, abuela. Tranquilo, mijo. Mañana seguro que estará mejor. Al día siguiente, Esteban sale, como siempre, a vender sus caramelos. Caminó varias cuadras y llegó a un colegio con la esperanza de vender todos los caramelos. Pero se sintió triste por no estar en sus clases, cuando se da cuenta que viene su maestra Lisbeth, que se sorprende al verlo en esa calzada. Esteban, ¿qué haces en la calzada? ¿Por qué no has venido a clases? No puedo, maestra Lisbeth. Tengo que trabajar para ayudarme, mi abuelita. Vamos para tu casa. La maestra y Esteban comienzan a caminar a su casa para hablar con la abuela. En el trayecto fueron conversando. Esteban le contó que su mamá tuvo que viajar a Perú, pero le dijo que regresaba muy pronto porque extraña mucho a su tierra. También le contó que sí quiere estar en la escuela. Maestra Lisbeth, tengo que hablar con usted. Bueno, adelante. Me encontré a Esteban vendiendo caramelos. Él debe estar en clases. Mañana él va, maestra. Yo lo mando. Es un compromiso de todos. Se comprometieron, maestra, responsable y Esteban por su educación. Al día siguiente, la maestra Lisbeth está recibiendo a todos los estudiantes. Esteban, bienvenido a tu escuela. Gracias, maestra. Estoy muy contento. Este año vamos a aprender mucho. Así como Esteban, están algunos de nuestros compañeros vendiendo caramelos, limpiando algún carro o haciendo otra cosa para ayudar a la familia. Esteban puede ser Juan, Pedro, cualquier niño o niña. Es responsabilidad de todos. La familia, la escuela y la comunidad. Todos juntos por la educación del futuro. Blanca, estudiante en su escuela. Inclusión y calidad. Blanca, estudiante en su escuela.